El perro de crecimiento Faltagar ¿Es la isla diferente al mundo? Claro, lo diferente de otro parque, porque acá en Chiloé es la zona bien rica en pescado. Lo más natural y típico de la isla son las papas. Un encanto que hay aquí, lo que se está haciendo todo sano. Es muy importante la tradición para nosotros. Trabajamos en el febrero con los turistas. Eso es lo que más llama la atención. Chiloé, un grupo de islas ubicadas en el sur de Chile, es un punto donde tanto el turismo como las tradiciones y los mitos hacen que la vida diaria sea distinta. En su belleza natural se encuentra un tesoro escondido, los chilotes. Personas que a pesar de su aislamiento han resistido las influencias externas, siguen valorando su cultura, creencias y costumbres. Tanto es así, que la mayoría de la economía todavía se basa en la pesca y la agricultura. Sin embargo, en los últimos años la industria ha sido transformada por la llegada de las salmoneras y la empresa turística. Chulín es una isla que se encuentra a 7 horas de navegación de la isla grande. Es el centro económico y educativo de las islas desertores y el área conocida como la precordillera. En esta región se experimenta una transformación diferente, la transformación espiritual. En el año 1991 llegó el primer grupo de misioneras de juventud con una misión, determinadas a mostrar el amor y poder de Dios a través de proyectos prácticos. Su primera tarea era ganar el respeto y confianza de los que viven ahí, mostrando su compromiso y dedicación a las personas por medio de su adaptación a la vida de campo. Por más de 10 años, el equipo ha trabajado en la escuela local, donde aproximadamente 35 estudiantes de 1º a 8º grado viven durante toda su etapa escolar, saliendo solo para las vacaciones de invierno y verano. Todo esto debido a las condiciones climáticas y de navegación que les impide la llegada diaria a sus hogares. A través de los talleres de inglés, salud primaria, repostería, carpintería, peluquería, se ha logrado ser parte de la comunidad y desarrollar amistad con los pobladores de Chulín. Con el paso de los años, su rol se ha extendido a la isla grande, donde muchos de sus alumnos continúan sus estudios, algo que antes la mayoría de ellos nunca podían imaginar que era posible. Hoy cuentan con el ánimo y respaldo de los misioneros que se desempeñan como apoderados de algunos de estos chicos en las escuelas secundarias. Angélica es una de los estudiantes que creció en la isla de Chulín. Es la primera de su familia que ha salido de la isla para poder estudiar en la escuela secundaria. Ahora, a los 15 años, está cursando su tercer año en la escuela británica de Castro, enfrentando con la ayuda de sus tías el desafío de estudiar y de estar aún más lejos de su familia. Su deseo es cumplir su sueño de trabajar en contabilidad. No sé, llegar a ser alguien en la vida porque con mi papá no pudieron ser nada. Entonces, igual, no sé, siempre de chiquitita pensé así en llegar a ser algo más que ellos. Y por eso igual salí de tan chiquitita de mi casa. Rocío es una de las primeras mujeres quien se atrevió a iniciar la obra en Chulín. Llegamos a Chulín porque era el último grupo de islas que no había sido alcanzado, donde no había nada de testimonio cristiano. Después de pisar esas tierras y tener la convicción en nuestro corazón de que ese era un lugar que necesitaba saber que también eran importantes para Dios. Si nosotros vemos, en todos los eslogas dicen Chiloé misterioso, Chiloé mítico, Chiloé lugar de mitos y leyendas. Y hay mucho, mucho énfasis en el ocultismo. Entonces, cuando estuvimos orando, Dios nos dio la convicción en nuestro corazón que íbamos a mostrar un Dios de poder. Por un lado un Padre amoroso, pero un Padre que tenía poder para sanarlos, que iba a suplir sus necesidades, que no iba a ser un Padre que iba a estar indiferente a ellos. Era un Padre que iba a mostrar sus afectos, que iba a abrazarlos, a tocar. Pero un Padre de poder. Los niños necesitan conocer estas características del corazón de Dios. Situación diferente de los niños de la isla Chulín, que son muy pequeñitos, que son muy pequeñitos cuando se alejan de su papá y realmente rompe el corazón verlos a los 6 años pegados en la ventana, mirando el mar, hacia donde está, la dirección donde está su isla. Uno ve las lágrimas correr nomás de los niños, con una tristeza muy profunda en sus corazones. La vida de nosotros en la isla gira alrededor de estos niños. Los talleres los toman todo el tiempo, porque al mismo tiempo que se cumple un rol académico con los niños, también se cumple un rol afectivo. Para ellos somos sus tías, sus tíos. Quiero ver misioneros. Quiero ver misioneros. También quiero ver chicos que sean parte de la influencia de la sociedad. Quiero ver a los niños en situaciones de autoridad, que se desarrollen, que sean personas de influencia. Que hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede olvidar, en medio de cualquier oscuridad. Quiero ver Chilotes saliendo a las naciones. Hay una esperanza para el mundo hoy. Chiloé, un lugar donde Dios hace proezas. Para el mundo hoy. Chiloé, un lugar donde Dios hace proezas. Chiloé, un lugar donde Dios hace proezas. Gracias por ver el video.